No sé si hubo algún científico loco y maldito que dijo «En lugar de poner cobayos, pongamos seres humanos en el hielo». Que sean jóvenes, para que resistan más y no se mueran con las enfermedades que traen consigo. Quitémosles el oxígeno del aire para que se tambaleen y alucinen. La mayoría serán universitarios, para ver si se las pueden ingeniar, para ver cómo se organizan, cómo operan en equipo, cómo planifican y resuelven creativamente los problemas. Pongamos deportistas y veamos si son capaces de resistir 72 días, mientras tres, y luego dos de ellos, intentan caminar diez días sorteando el abismo, trepando la montaña hasta llegar a los valles. Vamos a descubrir en ese laboratorio siniestro cómo se forma la sociedad de la nieve. Para ver hasta dónde resisten, cuánto pueden soportar. Si resisten hasta aquí ateridos de frío al borde del pánico, pues agreguemos otra trampa, más cruel todavía, más humillante si se puede, para que desciendan al fondo mismo de los abismos, y cuanto más hondo, siempre peor. Lo más perverso de este experimento es que puedo decir lo que pensaba ese cobayo sometido a semejante escarmiento. Yo y los otros quince que sobrevivimos. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com Soy Pablo Biersi, me dedico a escribir desde la adolescencia. He escrito 12 libros, he hecho mucho periodismo, he escrito guiones para documentales, para largometrajes, para una serie acá en Uruguay. Y soy autor del libro La Sociedad de la Nieve en el que se está basando la película que está rodando Juan Antonio Bayona para Netflix. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Ana. 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya chocó contra una montaña en los Andes. En ese vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya que estaba arrendado, en esa época se podía hacer arrendar, fletar aviones de la Fuerza Aérea, un equipo de rugby, como le llaman en España, pretendía jugar un partido de aficionados, de amateur en Santiago de Chile. Y bueno, eran mis amigos. Coincide que yo era... parte de ese grupo. Pertenecía al colegio donde se formó la mayor parte de los accidentados. El colegio se llama... existe todavía, se llama Estela Maris, estaba conducido por unos hermanos cristianos, unos hermanos irlandeses, se llaman los Christian Brothers. Yo había ido toda mi vida a ese colegio, o sea, los seis años de primaria y las cuatro de secundaria, y soy coetaño de los viajeros, o sea, yo soy de la edad intermedia, que es la de Nando Parrado. Yo tenía en ese momento 22 años, que era exactamente la de Nando. O sea, conocía a todos los menores y por ser justamente de la edad intermedia y conocía a los mayores. Lo que pasa es que en el avión iban 45 pasajeros y para completar el vuelo, para que el pasaje fuera más barato, no solo iban los jugadores de rugby y sus amigos, que eran los que yo conocía, sino también amigos de amigos para completar las plazas que eran 40 más 5 tripulantes. Y bueno, efectivamente, se había chocó contra la cordillera de los Andes por un error humano, siempre se ha reconocido que había sido así. Y yo te puedo contar a partir de este momento lo que yo vivía, como lo vivíamos todos los que no viajamos en ese avión. Yo había viajado muchas veces antes, viajes cortos, a jugar al rugby a Buenos Aires con este mismo equipo y con el equipo de cuando éramos estudiantes de ese colegio. En el 70 y en el 72 es una unión muy convulsionada en el mundo y en América Latina y en Uruguay en particular, a pesar de ser una sociedad muy equilibrada, desde siempre es la sociedad más equilibrada de América Latina, es considerada así desde el principio del siglo XX. Somos la sociedad con valores más semejantes a los de la Unión Europea, pero esto es desde siempre. Y bueno, en ese vuelo entonces tienen ese accidente y para los amigos, los coetaños, los que nos moldeamos juntos con todos ellos, nos partió la vida al medio, o sea, porque a esa edad, además, en ese vuelo había muchos que uno considera inmortales en la juventud, en los 20 años, uno se considera inmortal, pero hay algunos amigos que uno tiene, con los que uno se moldeó desde la infancia, que los considera inmortales. Entonces, para los que nos quedamos en Uruguay, mis amigos y yo, el grupo más estrecho, vamos a decir, nunca tuvimos la convicción de que estaban muertos por el hecho fundamental de que durante 72 días no se encontraban ni restos del avión ni cadáveres, o sea, el hecho de no tener el cuerpo, o no tener los rastros, siempre es un enigma y bueno, ese enigma permaneció, no es que uno estuviera convencido de que estuvieran vivos, pero tampoco estábamos convencidos de que estuvieran muertos, entonces, y sí, cuando aparecen dos y que anuncian que hay 14 vivos, fue una situación de perplejidad porque se constataba esa duda, ese dilema que se nos planteaba a los que lo conocíamos de siempre, que es un poco lo que vieron ellos, de que no estaban vivos ni estaban muertos y parece mentira, pero ellos también vivían en esa zona fronteriza entre la vida y la muerte en la cima de los Andes. ¿Cómo fueron esos primeros momentos tras el accidente? Esto ya lo cuentan ellos, yo escribí este libro La Sociedad de la Nieve, lo empecé a escribir en rigor inmediatamente después de que se accidentaron porque Fernando Parrado, Nando Parrado, que era mi compañero de clase y mi amigo, me había pedido que lo ayudara a relatar, a contar una historia a través de un libro, le había perdido su madre y su hermana, éramos amigos de los compañeros de clase. ¿Las perdió en ese accidente? Se murió en ese accidente, exacto, y en mi colegio yo era el que me dedicábamos a escribir, era un colegio solo de varones, no se estilaba que a alguien le gustara la escritura y yo era el único, o sea, no tenía, no es mayor mérito mío, sino que era lo que, era el único que me dedicaba a eso. Entonces, no bien llega Nando, me pide que lo ayude y bueno, después surgió la necesidad de hacer un libro mayor, yo era novato, o sea, nunca había escrito un libro hasta ese momento, tenía 22 años, y entonces como se empezaron a, el hecho fue muy, fue muy conmovedor a nivel, a escala mundial, por cómo se dio el accidente, por cómo se salvaron, por el pacto de entrega mutua, donde se practicaba, entregaban sus cuerpos para que los otros, los cuerpos de los muertos, para que los que pudieran llevaban la antorcha y llevaban la vida, los que pudieran llegar a destino, todo eso hizo que fuera un evento mundial en una época en que no estaba globalizado el planeta, o sea, como ahora con internet y con los últimos, el avance tecnológico, o sea, era un momento en que había pocas historias mundializadas, la primera que yo recuerdo fue el viaje a la luna, la llegada a la luna en 1969, esto fue en el 72, tres años después, y el segundo que yo recuerdo como hecho así mundializado es el accidente de los Andes, entonces se empezaron a tejer falacias, mentiras, entonces los sobrevivientes y los familiares consideraron que había que hacer un libro de más envergadura, con un escritor más reconocido, y ahí se analizaron varias oportunidades de escritores y se acordó que se hiciera el libro Viven, que es el libro que contó los hechos inmediatamente después de sucedidos, el autor que es Pierre Paul Rydon, un británico, vino a Montevideo muy poco después, en febrero de ese mismo año, el 73, ya estaba entrevistándolos, entonces si bien es un gran libro, es un libro que lo conoce todo el mundo, Viven, yo siempre como compañero, como compañero de los muertos, porque yo tengo la peculiaridad también de que me moldé en conjunto con los que sobrevivieron, pero también lo hice con los muertos, o sea, yo me sentía como con una, es un extraño, Ana, como una cierta de responsabilidad, ¿quién iba a contar la historia de los muertos que los conociera? Porque murieron muy jóvenes, se entregaban la vida a los 20 años, 19, 20, 21, 22 años, ¿quién va a contar la vida de ellos? Salvo algunos de los que lo conocimos desde que nacieron, desde que tienen 5 o 6, y coincidía que yo tenía esa cualidad, es una coincidencia, no es ningún don particular, bueno, se hizo el libro viven, pero que a diferencia de lo que hice con la sociedad de la nieve después y de los muchos abordajes que hice a través de otros periódicos que ahora te puedo contar, lo que yo siempre tuve la certeza es que el libro viven contó lo que sucedió, pero faltaba contar lo que nos pasó en primera persona, lo que nos pasó, y yo creía siempre que tanto los vivos como los muertos si me lo contaran, contarían una historia muy peculiar en primera persona, incluso por eso cuando se cumplió 30 años del accidente, en un periódico, en el principal periódico de la época de Uruguay, que todavía existe, el diario del país, publiqué en un suplemento entero, que se llamaba Un suplemento ¿Qué pasa? una crónica larga de muchas páginas que se titula Nosotros coma los otros, que ese es desde el punto de vista de los muertos, por ese compromiso que te decía, o sea, ¿quién va a contar? Para contar la historia de los muertos tenés que haberlos conocido, y bueno, ¿qué otro había? Las circunstancias de la vida me pusieron como en esa encrucijada, no había otro que le gustara escribir, que me dedicara a eso desde siempre y que los conocía, entonces, bueno, cumplí un poco con ellos, me sentí yo que no es que cumplí, cumplí para mis adentros, les hice ese homenaje en esa crónica larga que publiqué a los 30 años del accidente en el 2002, y después hice muchos abordajes periodísticos. Entiendo que es un tema que te ha acompañado toda la vida, es de esas cosas que impactan tanto que vuelves una y otra vez, sobre eso, no lo puedes dejar, pero han pasado 50 años, en este 2022 se cumplen los 50 años del accidente, todo lo que nos has contado, sucede ese accidente, hay un error humano, quedan esos jóvenes ahí en los Andes perdidos, luego son rescatados, y la historia que se cuenta no es la que ellos querían que se contara, se inventan cosas, se dicen cosas que no son, y es cuando surge este libro de Viven, pero vamos a volver hacia atrás, vamos a ver qué es lo que pasó, cuáles fueron esos primeros momentos tras el accidente, ese piloto que queda aprisionado en la cabina, cómo se van reagrupando, cómo se van organizando esos jóvenes. Sí, perfecto Ana, en este caso los testigos son los 16 sobrevivientes, y ahí te diría que otros tres testigos que son muy, muy importantes, que son las cartas, las cartas que se escribieron en el avión, en el fuselaje, que hubo tres cartas de personas que murieron y una cuarta de uno de los que sobrevivió, las tres cartas de los que murieron fueron la de Gustavo Nicolich, la de Arturo Nogueira y la de Liliana Metol, si tú analizas, o sea, los testigos que tenemos de qué ocurrió ahí son los testimonios de los 16 sobrevivientes que me los contaron durante muchísimo tiempo a mí por ser amigo y porque en un momento determinado estuvieron de acuerdo en hacer considerar que había pasado el tiempo suficiente como para poder contarlo desde el punto de vista en primera persona que es la sociedad de la nieve. Lo que ellos, o sea, lo que te voy a contar ahora es lo que ellos relatan con estos testigos más las tres cartas de los que murieron, que creo que es un testimonio muy importante para tomarlo en cuenta porque está, es el momento, es la fotografía del momento, o sea, no está racionalizado ni un mes después ni 30 años después, es el momento. Y lo que tú aprendes ahí viendo las tres cartas que creo que es muy importante es que el testimonio que ellos me dan a mí muchos años después es muy similar, Ana. viene el accidente, la absoluta desazón, entra en una situación que se puede decir como de irrealidad, ellos, parece como si empezaran a navegar en territorio desconocido, no saben, no tienen muy claro qué es real y qué es irreal porque están en el medio de la nada, hay que estar en Sudamérica y hay que conocer a los Andes, yo fui a ese lugar, se llega después de llegar a una ciudad que se llama San Rafael, va a ser un vehículo hasta un lugar muy, muy solitario y luego dos días a caballo en las cornizas de los Andes, no es como en Sierra Nevada donde estamos filmando la película con Bayona, esto es la inmensidad, es la cordillada más grande del planeta, entonces el chocar contra la cordillada más grande del planeta, ellos inmediatamente sienten lo que sentí cuando estuve acá al Valle de las Lágrimas que es estar solo en el cosmos, la sensación de estar solo en el cosmos, los primeros días del accidente ellos tienen como el piloto moribundo les dice un dato que es erróneo que habían pasado Curicó, o sea que estaban próximos a Chile, Chile es muy angosto para todos los sudamericanos los latinoamericanos es muy clara la geografía, es como para ustedes Europa, es muy clara la geografía uno sabe que si tú estás cerca de Chile estás cerca del océano Pacífico o sea estás cerca de la vida o sea que estás lejos del resto de la cordillera entonces ese dato que le da el piloto es un dato que permanece hasta el final y es como la gran metáfora de que a partir de ahí todo va a estar equivocado todo va a ser por ensayo y error lo que ellos cuentan es que al principio no se formó un grupo inmediatamente porque no todos se conocían había diferentes edades a pesar de ser la mayoría exalumno de este colegio que te hablaba al principio el Estela Maris hay algunos muy chicos hay uno de 18 años y hay uno de 26 hay otros amigos como Javier Metol que tenía 36 que es amigo ya son no del equipo sino amigos de amigos para llenar el cupo del avión entonces se van formando subgrupos y esperando fundamentalmente esperando el rescate porque creen que después de un accidente aéreo lo normal es que llegue un rescate esa es lo convencional en la sociedad del llano ahí ya empezamos a hablar de dos sociedades diferentes la sociedad del llano que es la que ellos pertenecen a la que ellos pertenecen cuando viene el accidente y luego van formando una sociedad diferente cuando se dan cuenta que la sociedad del llano no existe más entonces los primeros días son de espera del rescate porque además con el dato del piloto y encuentran esa ciudad de Curicó próxima al océano pacífico es razonable que el rescate llegue cuanto antes inmediatamente al tercer día pasa un avión por arriba que ellos entienden que los vieron empiezan a morir los más heridos quedan 29 vivos eso también es interesante Ana porque es toda una cuenta regresiva o sea quedan 29 vivos al comienzo y después y 27 y a partir y cuanto más demora en salir más se van a morir terminan viviendo 16 pero a la vez si salen en forma precipitada en las expediciones a buscar a buscar ayuda se pueden morir todos porque están en el mes de octubre que el mes de octubre en América en estas latitudes es invierno nevando mucho nunca había nevado tanto en 50 años entonces como te vuelvo al principio la primera noche es la peor después ellos algunos dicen que la peor noche fue cuando en la luz pero la primera noche es terrible porque están en esa especie de refugio que les queda con el avión partido que es el fuselaje pero con una tormenta inclemente y con los moribundos y con un frío de 30 grados bajo cero ellos están vestidos de primavera están en mangas de camisa no tienen ropa no tienen lugar el lugar ahora que para la película de la sociedad de la nieve de Bayona se han recreado tres sets idénticos que estuvieron los tres en Sierra Neva tú ves lo que es el espacio el espacio es un espacio de 6 por 3 o sea no caben no caben 5 o 6 personas normales no caben y ahí había 29 más los muertos la primera noche luego como te decía van muriendo paulatinamente entonces porque están además el avión chocó o sea este no es un avión que aterrizó en la nieve chocó entonces está estrujado se empequeñeció están todos amontonados los asientos entonces ellos le llaman la primera noche el infierno el infierno el infierno de Dante lo describen de esa manera porque la hazaña para ellos de la primera noche es llegar vivos al día siguiente ellos piensan que ocurrió una hazaña por el hecho de que se salvaron de un accidente aéreo cosa que no suele ocurrir es raro que existan sobrevivientes de un accidente aéreo pero piensan que van a morir la primera noche congelados por el frío y bueno sobreviven a la primera noche y ahí descubren la primera la primera pauta de la sociedad de la nieve descubren que lo que necesitan es abrazarse que también es muy metafórico porque solo entiende que lo que lo salva es el calor de los cuerpos el abrazo y ahí se va es como una pauta que va que permea toda la peripecia hasta de los 72 días es el hecho de ser es como ser generoso la salvación es colectiva no es individual se salvan todos o ninguno por supuesto que no se van a salvar todos porque el tiempo pasa y no pueden salir pero la primera noche de pesadillesca terminan salen vivos 27 vivos y comienzan ahí a tratar de organizarse y se empieza a formar los primordios de lo que va a ser un equipo el equipo en rigor se termina de conformar lo dicen ellos insisto acá los testigos son ellos se termina de conformar al día a día cuando cuando escuchan una pequeña radio que tenía que la la sociedad del llano nosotros los que estamos afuera los da por muertos o sea se termina la búsqueda ese momento debió de ser terrible es un patrón es un patrón universal o en aquella época además esos aviones no tenían los rastreadores que tienen hoy en día se buscaba 10 días porque además es muy peligroso era muy peligrosa la búsqueda y entonces como se suponía que estaban buscando cadáveres no querían arriesgar más más personas o de la fuerza aérea de Chile o de Uruguay o de Argentina que buscaron o de los servicios aéreos de rescate que eran de Chile entonces se suspende la búsqueda y ellos lo escuchan eso Ana al escucharlo ahí se forma lo que ellos le llaman un equipo mucho más coheso porque ya unos días antes ya habían empezado a alimentarse con los cuerpos de los muertos porque se dan cuenta de que el rescate que creían que habían visto el día 3 ese avión que pasó en rigor no los había visto y lo descubren por varias razones lo descubren porque no viene es la razón del artillero no llega al rescate nadie les arroja alimentos ni medicinas ni medicamentos nadie se comunica con ellos por avión ni por helicóptero ni vienen con trineos como ellos imaginan que esos primeros días que va a venir el rescate porque piensan que están cerquita del océano pacífico no están en el medio de la cordillera de los Andes están a 60 kilómetros del océano pacífico y si tú los que conozcan la cordillera de los Andes desde el cielo ven lo que es es un paisaje es el lugar más inhóspito del planeta entonces se va formando ese grupo algunos deciden alimentarse de los cuerpos de los muertos es algo muy disruptivo para hacerlo en el año 72 porque hay que tomar en cuenta que uno lo mira desde hoy lo que se dice mucho que hay que evitar el anacronismo en la historia no podemos extrapolar nuestras mentalidades al 72 hoy conocemos el concepto del donante el donante de órganos hoy conocemos el trasplante es algo el trasplante de órganos y tejidos es algo usual en el 72 no existía no existía el concepto hay que tomar en cuenta que el primer trasplante de corazón lo hizo Cristian Barnard en Sudáfrica con todo lo que lo que aquello aparejó de dudas morales en el 67 en España el primer trasplante renal es del 65 o sea es muy disruptivo es muy disruptivo muy audaz y digo yo esto es mi interpretación muy generoso lo que ellos hacen que le llaman ellos el pacto de entrega mutuo que es que es lo que para mí es lo que sería la antesala lo que luego es la donación de órganos y tejidos cuando uno se autoriza a donar sus órganos después de muertos ellos los hacen en vida hacen ese pacto en vida cuando no existía el concepto yo creo que esto y eso también creo que acá y no es por chauvinismo ni cosa que se le parezca pero creo que también juega un poco lo que es uruguayo yo siempre digo que en esta historia el ser uruguayo es condición necesaria aunque no suficiente Uruguay es un país muy equilibrado como te decía al comienzo el país más equilibrado de América Latina muy igualitario de una gran clase media en 1930 el 70% de los uruguayos eran dueños de sus casas o sea una sociedad muy que integra y aparte una sociedad de inmigrantes ahí comentan los productores de la película que me hacía mucha gracia que si tú escuchas tú ves los apellidos de los pasajeros parecen a Naciones Unidas claro porque son todos inmigrantes españoles por supuesto en primer lugar italianos en segundo alemanes franceses Nando Parrado la mamá es ucraniana o sea tú tienes ahí a todas nacionalidades distintas pero con una con una visión muy cosmopolita que es muy peculiar de Uruguay y por eso muy integradora porque siempre se sostuvo desde el nacimiento de Uruguay de 1828 o 1830 la primera constitución de que es un país que ampara a las diferencias y ampara a los inmigrantes y eso yo creo que eso es una peculiaridad que ayudó no es lo único por supuesto que no es lo único pero ayudó a que se integraran todos en una cofradía fraterna por llamar de sí sí además que era la única forma de sobrevivir la cooperación y después de todos esos días porque estuvieron 72 días es que es como tú dices con un invierno frío sin apenas alimento bueno sobreviviendo como podían quedan 16 ¿cómo consiguen ser encontrados? yo creo que para entender bien lo de los 16 hay que volver un poquito atrás a lo que te decía es que ellos entienden a la vez son muy inteligentes porque también la adversidad te torna inteligente que esto es una cuenta regresiva o sea yo creo que el dilema que ellos tienen desde el comienzo es cuando descubren que no los buscan y que tienen que salir por ellos mismos y que en verdad se dan cuenta que no saben dónde están y se dan cuenta que aquel dato de que están cerca del océano pacífico es muy posible que sea falso tiene la ilusión de que sea verdad y que atrás de la pared esa gigantesca que hay una montaña de 5.000 metros al oeste que atrás de esa pared puedan ver el océano tiene esa ilusión pero puede ser que sea falso entonces comienza una cuenta regresiva donde tiene que ponderar estos dos elementos Ana que son contradictorios y tremeundos ¿qué es esto? cuanto antes salgan más se salvan pero si salen precipitadamente porque están en el invierno y están nevando todavía sin esperar al deshielo se pueden morir todos porque si se mueren los expedicionarios se mueren todos los que están en el fuselaje entonces esa carrera contra el tiempo y esa cuenta regresiva hace que que por ensayo y error vayan haciendo al día 11 o sea el 23 el 13 el 13 es el accidente el 23 de octubre cuando escuchan la el día siguiente escuchar la la información de que no lo buscan más sale una expedición hacia el sur casi suicida desesperada de tres de tres muchachos tienen que dormir a la intemperie 30 grados bajo cero vuelvo a repetirte vuelven regresan estenuados dos de ellos van a morir en el alud el tercero que se llama Gustavo Servino que tiene un estado físico atlético jugador de rugby ya no puede salir en ninguna expedición o sea van aprendiendo sobre la marcha que la vida que la muerte es inminente y entonces y que tampoco puede salir precipitadamente porque esa expedición casi los mata al punto que dos se mueren unos días después en el alud y el que sobrevive no puede seguir caminando entonces cómo pondrían esos factores de esperar el deshielo porque tienen más chance de sobrevivir de dormir a la intemperie pero a la vez si demoran mucho los heridos o los que se van lastimando porque van perdiendo peso pierden 20 30 kilos cada uno de peso entonces la debilidad los va los va matando y la debilidad del frío y vienen las infecciones a los heridos los matan las infecciones y entonces los que van muriendo van pautando la dinámica de las de las expediciones que son lo que al final lo que al fin del cabo los termina salvando y hay tres que fíjate que en el en el la luz en la avalancha el día 29 de octubre o sea 13 días después del accidente 16 días perdón el 29 de octubre son 16 días después del accidente mueren 8 más y después quedan y después después del día 29 de octubre hasta el 21 de diciembre van a morir otros 3 y el último que muere que es el 11 de diciembre es el que precipita la expedición final o sea cuando muere el último que era uno de los de los que estuvo en las otras expediciones o sea una persona muy fuerte se llama Numa Turkati cuando muere el último el 11 de diciembre es lo que define que la cuenta regresiva terminó tenemos que salir mañana y ellos con la muerte del último deciden salir al día siguiente a llegar o a morir y así sale la expedición final el 12 de diciembre es una expedición es un es única o sea los montañistas más avesados la consideran un caso una proeza son muchachos jóvenes los tres son rugbistas o sea rugbistas jugadores de rugby muy bien entrenados pero están sin 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 alimentos han bajado 30 kilos de peso no tienen abrigo no tienen han hecho un saco de dormir hecho confeccionado con una tela aislante que encontraron en la cola o sea es muy 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 precario todo muy precario y lo único que tienen es audacia y generosidad porque como ellos dicen caminan por ellos pero caminan por los que están en el fuselaje esperándolos caminan por ellos y eso también es metafórico Ana porque en la vida posterior que hicieron ellos en los 50 años es lo que han pasado ellos han vivido por ellos pero también por los 29 que quedaron vivos que quedaron muertos que quedaron en la montaña entonces bueno empiezan esas prisiones el 12 de diciembre cuando llegan arriba hay un ascenso truculento que es el yo estuve en ese lugar y tú ves una pared es como una pared de 5000 metros de hielo y rocas es imposible de escalar para si tú estás viviendo o mirándolos desde la sociedad del llano es imposible pero el concepto de imposible desaparece la escala deciden que uno de ellos Tintín Bicitín regrese para que tengan más comodidad en el saco de dormir y más alimentos porque se dan cuenta cuando llegan arriba que aquella información del primer día del piloto de que estaban en Curicó o sea próximos al océano pacífico es completamente erróneo están en el medio de la nada el horizonte no tiene final para un lado o para el otro no tiene final lo que ven es una sucesión de montañas de picos helados imaginan que al final al oeste debería haber una zona más baja pero no la consiguen ver y tienen la 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 valentía el coraje y la y la generosidad de comenzar a hacer esa hazaña de caminar hacia un horizonte del que no ven el final y al fin la realidad los premia a ellos dos que son Nando Parrado y Roberto Canessa y al noveno día y al noveno día encuentra bueno al sexto día ven el verde o sea se dan cuenta que están saliendo de lo inorgánico se habían acostumbrado del mundo inorgánico de vivir en donde no se puede vivir donde construyeron esa sociedad tan especial de la sociedad de la nieve tan generosa con el pacto entre gamuto que te hablaba con ese dedicarse a los heridos como si fuera es muy emocionante el tema de que el pacto entre gamuto implica que uno es sobreviviente y combustible al mismo tiempo o sea yo hago todo porque tú sobrevivas pero a sabiendas de que si tú no sobrevives o yo no sobrevivo yo soy el combustible para que tú sigas es una carrera de apostas que yo creo que es inédita yo nunca nunca he leído eso que que he leído todo lo que he podido de adversidades equivalentes y nunca he visto un ejemplo de generosidad ante una adversidad ante un cúmulo de adversidades tan extremas como lo que ocurrió en los Andes en el año 72 y al fin se conectan con un arriero en el día el día 21 de diciembre ahí logran enviar están separados de ese arriero por un torrente si tú conoces los torrentes los torrentes de los Andes son de aguas del deshielo que vienen con una fuerza impetuosa son imposibles de atravesar si no conoces pasos adecuados máxime en el estado de debilidad que ellos tenían entonces a través de una piedra y de papeles se comunican con el arriero le explican quiénes son el arriero hace también su propia peripecia nueve horas a caballo y en un camión de vialidad para encontrar para avisar que alguien le crea de que es verdad porque en ese momento nadie creía que podían estar vivos y por suerte él tiene una carta que le escribió Nando Parrado y esa carta es la prueba fidedigna de que es real porque si no nadie le creía no les hubieran creído si le hubieran gritado que somos del avión como dispone la carta vengo de un avión que cayó en las montañas no le hubieran creído porque era inverosímil nunca había ocurrido antes nunca hubo antes sobrevivientes de un accidente en la mayor cordillera del planeta nunca existió el primer caso fue este y que además dijeran como dijo en la carta que ellos eran dos y que había 14 más arriba como le ponen la carta no lo hubieran creído y bueno ahí viene viene el rescate le creen viene el rescate van en helicópteros y en dos días logran rescatar a los 16 siendo que uno de ellos casi se muere cuando ya llegó al hospital porque le viene una disentería pesaba 38 kilos una persona un Roy Harley de 1,80 un joven de 20 años corpulento y está casi un mes en un CTI y bueno y este es el final de la historia o sea son 16 jóvenes que vienen en representación de 29 porque son los 29 los que les no solo los que dieron los que entregaron todo y allanaron el camino en esos ejercicios que te comentaba de ensayo y error en todas esas expediciones frustradas en todos esos intentos frustrados sino que también les permitieron vivir con sus cuerpos entonces es una peculiaridad que no se es muy difícil que se repita por eso creo que esto tiene tantas luces tantas maneras de enfocarlo y por eso resulta tan apasionante porque nos ilumina sobre lo que somos nosotros y creo que eso es la llave para entender por qué 50 años después parece más vivo que nunca este tema Hay algo que me obsesiona de sobremanera en su historia y es esa visión profundamente humana y optimista del hombre creo que el corazón desnudo del que habla Adolfo Strau donde el ser humano se entrega al otro no ha sido llevado realmente al cine creo que no hay mejor motivación a la hora de hacer una película que la de hablar de la dignidad a la que Roberto Canessa se refiere cuando habla de la chance de vivir la vida de aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo creo que su historia merece una película que explica el contexto verdadero de la montaña que transmita el frío el hambre que se exprese en el idioma en el que se desarrolló realmente y por encima de todo transmita la profunda espiritualidad que nació en su sociedad que al ser tan profunda es universal y está a la altura de todo lo imposible que vivieron allá arriba estoy a su completa disposición para hablar lo que crea necesario o responder cualquier pregunta que les parezca conveniente hacer con la esperanza de volver a hablar otra vez con ustedes les envío un abrazo calurosísimo desde España muchas gracias Juan Antonio Bayona tu libro la sociedad de la nieve se publica por primera vez en 2008 ahora se ha reeditado con al revés pero esa primera edición de 2008 fue muy importante y fue tu primer contacto o Juan Antonio Bayona tuvo su primer contacto contigo a través de esa primera edición de ese libro es exacto sí el primer primero la reedición incluye un capítulo introductorio o sea algo nuevo porque también desde 2008 hasta 2022 ha pasado mucho tiempo y creo que es muy importante los cambios que hubo en esta nueva edición incluso incluyo en esta nueva edición el primer contacto que tuvo Juan Antonio Bayona con nosotros una carta que me envía a mí yo se la traslado a los sobrevivientes que fue en mayo de 2011 o sea en mayo de 2011 hace 11 años donde él cuenta que estaba usando utilizando el libro La Sociedad de la Nieve como insumo para hacer la película Lo Imposible y que en una carta que está publicada en esta reedición y donde nos cuenta con una ternura que a todos nos resultó fascinante es como si nos hubiera conocido como si nos conociera desde siempre a los sobrevivientes a los muertos y a mí con una empatía con una generosidad y con una que nos cautivó desde un primer momento porque los sobrevivientes han tenido muchísimas propuestas de obras y la carta de J. Bayona fue un antes y un después y a partir de ahí fue todo un proceso larguísimo con Bayona y con su gente y con y con las productoras con Belén Latienza con Sandra Hermida o sea a partir de ese momento empezamos a trabajar juntos para poner en antecedente digamos que Juan Antonio Bayona como tú has dicho utilizó ese el libro La sociedad de la nieve para inspirarse para coger el tono de su película Lo imposible pero le marcó tanto que ha querido hacer ahora la adaptación Es exacto al punto incluso Ana de que como lo puso él ya me lo había contado a mí pero lo colgó en Instagram hace un poquito tiempo donde saca una fotografía de la página de la sociedad de la nieve donde tiene subrayada en una sola página varias veces la palabra imposible 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 el título de lo imposible lo saca lo cuenta él no lo cuento yo lo saca del libro La sociedad de la nieve y él le pasa lo mismo le sucede a Juan Antonio lo mismo que me sucede a mí que le resulta una historia que es inconclusa que no se y es inconclusa porque porque no hay verdades no hay un final concluyente está siempre abierta es una historia están en el filo entre la vida y la muerte están en el filo entre la realidad y la inrealidad están en la cornisa de la vida que no hay verdades concluyentes no tiene un cierre definitivo más bien lo definitivo son que surgen siempre interrogantes nuevas y donde tienen la oportunidad los seres humanos que estamos afuera de esta epopeya o de esta peripecia como tú y como yo de observarlo como un espejo desmesurado un espejo de aumento desmesurado y en ese espejo de aumento vemos diferentes fórmulas para sobrevivir o para morir o sea porque también 29 quedaron por el camino y uno se va identificando y va haciendo su propio viaje por la montaña y atravesando sus propias cordilleras uno tiene 16 opciones que son 16 fórmulas con que ellos sobreviven pero también tienen las otras maneras que tienen los que dejan la vida por el camino para colaborar para que algunos puedan llegar a destino con la antorcha encendida ¿crees que hay semejanzas entre la pandemia que hemos sufrido y este accidente y lo que sufrieron estas personas que sobrevivieron? Sí los que sobrevivieron y los que murieron creo que sí que hay muchísimas semejanzas y creo que es una de las explicaciones de por qué este tema 50 años después está volviendo al mundo creo que sí que hay muchas semejanzas porque fíjate en la pandemia ¿qué nos dio? nos dio humildad generosidad y una búsqueda desesperada de la luz al final del túnel esos tres elementos están en el accidente de los Andes humildad porque ellos no tienen absolutamente nada lo único que tienen es un abrazo lo único que tienen es al otro no tienen nada de nada están en el medio del cosmos perdidos abandonados porque nos abandonó el universo que conocemos que es la sociedad del llano y se dan cuenta que la salvación es colectiva entonces surge la generosidad máxima como es te entrego mi cuerpo para que tú sigas viviendo en nombre mío en mi nombre y la búsqueda la obstinación por la salida la búsqueda desesperada de la luz al final del túnel porque la incertidumbre absoluta al ser humano y esto te lo demuestra la incertidumbre absoluta la adversidad el cúmulo de adversidades no produce lo que las ficciones apocalípticas siempre dicen que el hombre cuando está corralado asoma la bestia humana asoma la jauría los saqueos de los huracanes no acá hay un ejemplo concreto histórico con testigos el libro lo refleja claramente de que cuando el hombre está en la peor circunstancia imaginable lo que surge es la compasión y la misericordia ahora los analistas están estudiando qué surgió de la pandemia y bueno entre otras cosas surgió que estructuras que eran rígidas se tornaron flexibles y el ser humano ante una adversidad global descubre o inventa o crea el teletrabajo en siete días en siete días entonces lo que yo creo que como tú dijiste en la experiencia de los Andes esto que refleja la sociedad de nieve es muy esperanzador nos reconcilia con el ser humano el ser humano en las peores circunstancias lo que surge es como te dije recién la compasión y la misericordia y te agrego otra cosa que se asemeja mucho con la pandemia es que tanto en uno como en otro creo que esto es clave no hay enemigos porque el enemigo en las guerras el enemigo te permite echarle la culpa al otro la guerra la culpa la tiene el otro y eso de cierto modo te da como una especie de de confianza en que tú estás con la razón acá no tienes otro a quien echarle la culpa entonces las soluciones tienen que partir de ti no hay una responsabilidad ajena está todo en tus manos está todo en tus manos y son elementos que también creo que que hacen que este tema en la pospandemia se potencie y es como una especie de ancla donde uno puede encontrar una una fuente de esperanza una fuente una inspiración para vivir una vida mejor con estos ejemplos recordad la sociedad de la nieve de Pablo Vierci muchas gracias Pablo muchas gracias a ti Ana si no quieres perderte ningún episodio suscríbete al podcast y si el capítulo te ha gustado sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes gracias por escucharnos y por leernos gracias